9.42 Buen día, buen día a los que ahora se están integrando a la audiencia. Y gracias por estar. Es así, continuando con la charla que teníamos recién en el pase con los chicos, ¿no? La trampa jodidísima de empezar a actuar, a ser quien no sos. A tener lo que no siempre tenés, o si tenés, mostrarlo desmedidamente. Y considerar lo peor de todo, considerar que los que no lo pudieron tener, por algo habrá sido. De ahí no se vuelve. La verdad que en ese sentido uno anda mucho más liviano si anda mostrándose tal cual. Porque por ahí ya hasta cierta altura de la vida estamos grandecitos para saber que te van a criticar igual. Igual, por lo que sos, por lo que no sos, por lo que creen que sos. Así que, te van a criticar por lo que haces, por lo que no haces, por lo que dejás de hacer. Y te van a criticar por lo que decís, por lo que no decís. Por eso, como decía Shakespeare, mandalos al carajo y viví como te parezco. Hay que empezar a pensar un poquito, por ahí si estás en ese proceso, pensar las cosas un poquito a contramano a veces. De muchas cosas que nos enseñaron o nos quisieron enseñar y meter en la cabeza. Viste, como ellos nos hicieron creer que en cierta edad hay que casarse, que hay que tener hijos, que hay que tener un auto para mostrar prosperidad, que hay que vivir de determinada manera, que hay que ir a vacaciones a determinado lugar. Que tener que ser madre o padre hasta cierta edad, después no. Y que los deseos, fuera de término, entre comillas, te los tenés que comer y los tenés que reprimir. Es una mala educación, una mala formación. Viste como dicen, nos hicieron creer que los lindos y los flacos son más amados. Y no es así, padecen y mucho también. Afortunadamente, ahora lo vemos más, porque a veces lo cuentan. Y de grandecito, de grandecito nos enteramos que solo siendo individuos con personal propia y si nos alcanza con lo que tenemos, vamos a poder tener una vida más o menos feliz y relaciones saludables, no de otra forma. Como esa frase que le atribuyen a Lennon, nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja, que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron por ahí que ya nacemos enteros, que nadie merece cargar en la espalda la responsabilidad de completar lo que nos falta con otra persona. O esa cosa de que el gran amor ocurre, no sé, tipo 30 años. Hay gente que le llega el amor de su vida a los 60. Bueno, esta cosa de hacer lo que se supone que está establecido. Dicen que si eliminás de tu vida para siempre la pregunta, ¿qué va a pensar la gente? Vas a ser mucho más feliz. Te deseamos el mejor viernes de la vida.